Regresamos en esta segunda hora del noticiero y ya inmediatamente tenemos del otro lado conectada y nos vamos a enterar de un montón de cosas que están sucediendo en nuestras aguas, en nuestras tierras también, porque no, en nuestro país y para eso tenemos comunicación con Alejandra de Marabunta de la Asamblea por un mar libre de petroleras justamente en un día en que van a realizar una movilización a las 17 horas en la Rambla, en Mar del Plata, así que le damos la bienvenida y bueno, y esperamos que nos cuente todo esto que llevan adelante con su proyecto. Bienvenida, mi nombre es Diego González, Alejandra. Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias ahí por darnos el espacio para difundir lo que está sucediendo. Bueno, como bien decís, hoy nos encontramos una vez más, como todos los cuatro, van a haber movilizaciones en todo el país. En algunos territorios las denuncias tienen que ver, como en el caso de Chubut, por ejemplo, con la avanzada de las megamineras. Después existen otros territorios en donde se van a movilizar por el tema de los incendios, que entendemos que es parte de las mismas políticas extractivistas, que lo que nos vienen a traer, digamos, son más destrucción a nuestros bienes comunes y quienes estamos movilizándonos, lo que queremos es que se defiendan esos bienes comunes y no se entreguen a corporaciones. En el caso de las petroleras acá, bueno, es lo que venimos denunciando desde hace unos meses, pero bueno, lo recuerdo por si quedan algunas dudas. Está en tratativas, acuerdos con petroleras para que realicen la actividad en costas afuera, esto es 300 kilómetros desde las costas de Mar del Plata y otras ciudades balnearias. Han habido fuertes campañas de desinformación y que buscan desacreditar nuestra voz en esto de decir que no estamos informadas, que estamos mintiendo, que estamos diciendo cosas que no son. Aquí es importante resaltar que dentro de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras hay también compañeros y compañeras que son científicos y científicas, que estudian biología marina y que la primera preocupación fue que en donde se encuentran los bloques donde van a funcionar o pretenden instalar estas plataformas offshore es el territorio de más ni menos de cetáceos, vallecenas francas, digamos un sinfín de animales de la fauna marina que se van a ver afectados con esta exploración sísmica. Sin hablar de cómo esto afecta a los peces y por tanto a la actividad económica que tiene que ver con la pesca, sobre todo aquella pesca artesanal que quizás va a ser la principal afectada porque ya sabemos que los grandes buques que salen del puerto de Mar del Plata principalmente ya están haciendo arreglos por arriba con las empresas petroleras para no perder en su acumulación de capital. Así que bueno, vemos con gran preocupación que se diga que estas petroleras van a traer trabajo cuando entendemos que no es así e incluso nos parece hasta cínico diría que se hable de que van a traer trabajo cuando estamos en una ciudad con uno de los mayores índices de desocupación y que esto tiene que ver con la precarización laboral que traen las economías más fuertes que tienen que ver con el turismo y la pesca. Entonces traer otra actividad económica que solo va a profundizar ese nivel de desocupación, ese nivel de precarización nos preocupa y nos ocupa y por eso es que nos movilizamos hoy. Sí, justamente. Vos estás localizada en Mar del Plata, ¿verdad? Sí, yo estoy en Mar del Plata. Igualmente la movilización se va a hacer en otros puntos de la costa atlántica, Miramar, Necochea, tengo entendido que Villa Gesell, San Bernardo también, otras ciudades y otros puntos más que se van sumando a lo largo de estos días, digamos, estos meses. Nos vamos a movilizar todos los cuatro, hermanándonos con la lucha de Chubut en defensa del agua. Por eso es que, bueno, estas movilizaciones se van a hacer durante todo el año. Cada cuatro nos vamos a encontrar en la Rambla en Mar del Plata y en los demás puntos del país porque creemos y sobre todo, bueno, también atendiendo este acuerdo con el FMI que está ahí en puertas, es importante que hoy más que nunca redoblemos la apuesta de defender los bienes comunes porque si nos dejan sin el agua, si nos dejan sin la tierra, nos quedamos sin nada y ahí no hay dólar que valga, no hay ganancia que vaya a sumarnos en nada a los pueblos que nos vamos a ver afectados por esas políticas. Hay cientos de pueblos en nuestro país y en otros lados del mundo que han visto las consecuencias de este tipo de políticas. En particular, me gustaría como resaltar lo que pasó en Perú hace no mucho tiempo, que hubo un derrame de petróleo, que ese petróleo llegó a las costas, además de animales muertos, ¿verdad? Pero llegó a las costas y es por eso que nosotros decimos que la instalación de unas petroleras en el mar va a traer consecuencias a todas las comunidades costeras porque una vez que sucede el derrame no hay control del Estado posible. Y son muchísimos los accidentes que pueden pasar con una software. Puede explotar una plataforma, pueden chocar buques, pueden suceder un montón de cosas y los principales afectados, aparte de las comunidades, terminan siendo esos mismos trabajadores que trabajan en las plataformas. Estos accidentes han traído muerte de esos mismos trabajadores. Entonces, bueno, por eso es que tenemos como esta preocupación tan grande de cómo van avanzando y cómo de pronto van disfrazando el discurso de que nos van a traer progreso, que hemos escuchado por ahí que decían que estamos queriendo frenar que Mar del Plata sea la próxima a Dubái. No sé qué Dubái miran, la verdad, pero es bastante preocupante porque el territorio arrasado luego solamente deja eso, digamos, como sucedió con las mineras en San Juan, en Catamarca. Quedan los huecos, queda la contaminación y los dólares se van, el petróleo se va, el gas se va. Miremos Vaca Muerta, qué es lo que pasó en Vaca Muerta, cómo quedó ese territorio completamente desertificado. Así que, bueno, ante tanta tristeza y bronca nos organizamos y por eso es que salimos a movilizar una vez más. Muy bien. Justamente, lo dijiste todo, pero yo te había preguntado si estabas en Mar del Plata porque hay dos sectores característicos justamente de la localidad y de la región, diría, que es el turismo y la pesca. Y precisamente, cuando vos bien lo mencionaste y lo explicaste clarísimo, digo, eso traería trabajo. Justamente es los dos puntos, tal vez, más fuertes que afectaría toda esta industria petrolera sobre las costas. Sí, precisamente, porque imaginemos, yo por ahí para ponerlo más en contexto y no hablar de lo que puede llegar a ocurrir, pensar lo que ocurrió en otros lugares en donde funciona la offshore, ¿no? O sea, el caso de Perú, el caso del Golfo de México, y hay varios casos más. Porque otra cuestión también que se dice del otro lado es que esta es una actividad completamente segura que funciona desde los años 70, desde los años 80. Y nosotros decimos desde esa época que están habiendo accidentes, digamos. Y esos accidentes que dicen, digamos, por ahí desde el Ministerio de Ambiente que se puede generar un control desde el Estado, esos accidentes también tenían un control del Estado. Y, sin embargo, sucedieron. Entonces, que haya petróleo en el mar implica, o un derrame, o lo que puede llegar a suceder, implica que eso va a llegar hasta las costas, va a llegar a las playas, digamos. Puede que no veamos las plataformas, pero el derrame sí va a llegar. Clarísimo. Y esa playa, que hoy ya está contaminada, digamos, ¿no? Por otras cuestiones, pero ya está contaminada, va a estar llena de brea. Es algo horrible. No sé si han visto imágenes, pero es algo horrible. Invito a que las vean y que lean noticias sobre otros puntos del planeta. Hasta incluso, bueno, esto mismo ha avanzado, o se pretende también avanzar en Sudáfrica, y nos hemos hermanado del otro lado, digamos, del océano. Y por eso, el 4 de febrero hemos salido con un oceanazo, porque de pronto vimos que había una gran cantidad de comunidades que están preocupadas por la avanzada petrolera. Y además, algo importante a resaltar es que lo que está sucediendo con el tema del cambio climático, una de las principales cuestiones que se recomendó es dejar los hidrocarburos. O sea, comenzar a dejar de tener hidrocarburos como parte fundamental de las matrices energéticas, porque esto trae más consecuencias sobre el cambio climático. Entonces, hay una contradicción en decir, sí, sí, estamos a favor de la lucha por el tema del cambio climático, pero queremos instalar igualmente unas petroleras en el mar. No tiene sentido, digamos, no tiene sentido, es completamente ilógico, e incluso es criminal, es ecocida, porque es, digamos, avanzar sobre territorios que hoy no están con las petroleras, y en donde sí están, están teniendo problemas. Invisibilizar eso es no ver la realidad. Tal cual. Bueno, Alejandra, debo decirte que estamos muy cortos de tiempo, da para charlar un montón más, es interesante, tengo mil preguntas también. Te invito hoy a contactar con Nahuel como para en otra oportunidad volver a dialogar y sacarnos un montón de dudas e interrogantes en relación a estos temas. Pero bueno, tenemos poco tiempo y ya tenemos otra columna. No me mates, es lo único que te pido. Y por favor, abro la invitación a seguir charlando. ¿Te parece? Sí, sí, por favor, al contrario, gracias por dar el espacio, gracias por dar el lugar y cuando quieran nos volvemos a comunicar. No, por favor, gracias a vos, a Alejandra. Y bueno, gracias también a toda la organización. Charlamos recién y le agradecemos y pido disculpas, Alejandra, de Marabunta, justamente de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en relación a la salud de nuestro planeta, ni más ni menos, nada más indispensable que eso. Así que bueno, Nahuel, queda de tu lado gestionar una nueva entrevista y vamos a seguir charlando porque encima tenía un montón de preguntas más, incluso el rol del Estado, el diálogo con las organizaciones y demás, pero bueno, no tenemos tiempo porque además tenemos que cumplir con otro montón de temas y para eso también tenemos una especialista, le damos la bienvenida en esta segunda temporada. Todavía no entiendo por qué te corriste de cámara si vas a venir adentro del estudio en el bloque siguiente. Habilitamos a Pablito Velázquez, mientras tanto lo vamos saludando. Pablo Velázquez, nuestro justiciero. ¿Cómo va? En esta semana hay un vigilante, un justiciero que se lleva todo mi afecto, que está en salas de cine, pero creo que en segundo lugar estás vos. Bueno, gracias. No sé qué decir, no sé qué responder a eso. Vos seguí adelante. Me corrí justamente porque creo que estaba haciendo otra cosa, no estaba del todo atento, entonces no quería dejar una bella expresión facial a las personas que están viendo la transmisión. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, con los temas que tenemos esta semana, o mejor dicho, el tema principal. Esta semana se cumplió el miércoles cinco años de lo que fue la masacre de Pergamino, en la que hubo siete personas bajo custodia del Estado, que estaban detenidas en la comisaría primera, que murieron y seis policías fueron condenados por su responsabilidad en el hecho. Se produjo, bueno, a partir de una protesta, por las condiciones en las cuales se encontraban encerrados, asignados, como en la mayoría de las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Justamente esto es algo que se repite, este tipo de situaciones. En su momento, y hasta que se produjo la masacre de Esteban Echeverría, fue la masacre, valga la redundancia y repito la palabra, en el que más vidas se cobró en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, en solo un episodio. Bueno, es noticia esta semana, no solamente por el aniversario, sino también porque el mismo miércoles, en la fecha en la que se cumple estos cinco años, la municipalidad de Pergamino otorgó la sesión por 20 años del edificio en el que funcionó la ex comisaría primera, donde se produjo el hecho a la Comisión Provincial por la Memoria y también a las familias y las organizaciones de derechos humanos que acompañaron también a los familiares para el establecimiento de un espacio de memoria. Un espacio de memoria que en realidad ya existía, porque la comisaría primera fue un centro clandestino de detención, también en la última dictadura cívico-militar. En el acto estuvieron presentes representantes de la propia Comisión Provincial por la Memoria, hubo familiares de las siete víctimas fatales, integrantes de la Asociación por la Memoria, de los Derechos Humanos y del colectivo antirepresivo 7, que es el movimiento que se armó justamente para solicitar y exigir justicia por las víctimas. Desde el momento que ocurrió la masacre hasta ahora, el lugar se mantuvo inalterable, con todo lo que eso significa también para los familiares de las víctimas, las marcas del incendio, los colchones incendiados, incluso algunas prendas de vestir de las personas que se encontraban detenidas también en ese momento. Esta semana, bueno, estuve hablando con Andrea Filiberto, es hermana de una de las víctimas del incendio, de Sergio Filiberto, y nos contó algunas consideraciones sobre este acto. Ella estuvo presente, así que si te parece, Diego, lo podemos escuchar. Y la comisaría primera ya estaba marcada, señalizada como un sitio de memoria, porque fue un centro clandestino de detención en la dictadura. Entonces ya estaba señalizado como sitio. Y después de la masacre, logramos sacar a la comisaría de ahí y transformarlo en un espacio de memoria. Insistimos al municipio, la entrega de las llaves, y recién ayer, en el quinto aniversario, obtuvimos la toma de posesión del espacio. Así que, bueno, hay mucho por hacer. Recién ayer obtuvimos la posesión de lo que son los calabozos y todas las otras oficinas. Así que hay muchísimo por hacer y darle vida a ese lugar tan lleno de muerte. Y eso es una de las cosas más importantes también poder... Qué frase contundente, ¿eh? Exacto, poder llenar de vida lugares que estuvieron tan llenos de muerte, en este caso, en dos ocasiones particulares, por una etapa histórica y también por este episodio que estábamos comentando. Así que esto de alguna forma lo podemos celebrar también porque es una recuperación del espacio también para poder reconvertirlo y cambiar su significado o su significación respecto a la sociedad también y a los derechos humanos. Tenemos una nueva temporada y tenemos también una nueva forma de hacer esta columna también para agregar algunas notas también. Qué juegos, esos juegos locos que me hacés participar. Esta vez no tenemos un juego, pero vamos al menos a traer una buena noticia en la semana porque también no es algo que abunde en este tipo de cuestiones. Y la buena noticia de esta semana es que la jueza de la ciudad de Resistencia, en Chaco, Zunilda Nirenberger, confirmó que el día 19 de abril va a comenzar un juicio por la memoria por la denominada masacre de Napalpí. Es un hecho histórico porque por primera vez el Estado argentino va a ser juzgado por uno de los crímenes que componen el genocidio contra las comunidades indígenas. Los episodios ocurrieron hace casi 100 años. El 19 de julio de 1924, donde por las órdenes del entonces gobernador Fernando Centeno, policías de la federal, gendarmería y también grupos paramilitares reprimieron con armas de fuego las protestas de pueblos Cuom y Mucoyt en los departamentos de Quitilipi y 25 de mayo en la provincia de Chaco. En ese momento, territorio federal de Chaco. Con el objetivo de acallar un reclamo de estos pueblos originarios que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón, que era una de las principales fuentes de la economía de la provincia y también poder salir a trabajar hacia Ingenios de Salta y Jujuy. El saldo de esos episodios fue de 400 muertos entre aborígenes, cosecheros de Santiago del Estero, corrientes de la provincia de Formosa, aunque el 90% también pertenecían a las comunidades originarias. Obviamente ya no hay culpables que estén con vida justamente, pero sí quedan sobrevivientes. Rosa Grilo es originaria, tiene 114 años, era niña en esos momentos y escapó en el bosque de la cacería junto con su madre. Se espera que sea una de las primeras personas en declarar en este juicio histórico, justamente también por su avanzada edad, para poder preservar ese testimonio. Estuvimos hablando también con Ana Noriega de la Fundación Napalpí y también para que nos pueda contar unas consideraciones y lo que significa también esta histórica elevación a juicio de esta masacre. Se va a dar inicio el primer juicio por la verdad en tema indígenas, en primero en el país, lo cual representa un hito en la historia de los pueblos indígenas porque va a marcar lo que es la historia oral, va a poder llegar a la justicia. Esta historia que los abuelos los venían transmitiendo de generación en generación sobre lo sucedido en Napalpí, ese miedo también a lo que había sucedido con la validez de alguna manera de las investigaciones académicas de historiadores, antropólogos, investigadores indígenas, como es el caso de Juan Chico, que es de la Comuniacom, de Napalpí, y se dedicó a investigar sobre la masacre. Juan Chico, que falleció en el transcurso del año pasado justamente, pero efectivamente fue uno de los grandes colaboradores en cuanto a la difusión de esta historia, de esta masacre justamente, que, como bien mencionaba Ana, va a unir el relato oral, ese relato que se transmitió durante generaciones justamente, con los hechos de la realidad en un juicio que va, por primera vez, a poner al Estado a dar explicaciones sobre, por lo menos uno, esperemos que sean más en adelante, de estos crímenes cometidos contra las comunidades originarias. Así que esa, de alguna forma, es una buena noticia de esta semana también. Y vamos, si te parece, Diego, vamos a hacer un repaso breve con lo que vamos a dar a llamar el medallero. ¿El? El medallero. Ah, vamos a tener medallero. Exactamente, vamos a ir variando, tenemos diferentes premios. El primer premio es el premio Norita Cortiñas y se lo vamos a dar a la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Por qué? Que lindo premio, no sé para dónde va. Esto es un interrogante. Bueno, porque tras la solicitud de organismos que integran el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, la Asociación del Fútbol Argentino elevó un pedido a los entes que regulan el fútbol a nivel mundial, a la FIFA y a la Conmebol a nivel sudamericano. Y finalmente se logró la postergación del partido de las eliminatorias del Mundial rumbo a Qatar 2022 entre las selecciones de fútbol masculino de Argentina y Venezuela que originalmente estaba definido para el 24 de marzo, Día de la Memoria, por la verdad y la Justicia. Hay movilizaciones multitudinarias, bueno, ya lo sabemos, todo lo que sucede durante ese día en todo el país y la verdad es que hubiese sido un despropósito, además innecesario porque pensándolo también por el lado deportivo, ambas selecciones ya tienen decretado su destino en este certamen, una está clasificada, otra ya no tiene chances, así que el partido se pasó para el día siguiente para no interferir con la jornada de reflexión y homenaje de las 30.000 personas desaparecidas. Exceptos, me imagino, excepto que hubiese sido como muy caracopilante, característico de esta fecha, no sé, me imagino Argentina vestida toda de blanco, alguna cosa que vos digas, esto es de verdad un partido que hasta diría homenaje, pero sabemos que no iba a suceder, entonces me parece lo más lógico mover la fecha. Es que aún si hubiese tenido también esa característica, lo cual hubiese sido también valorable, era muy probable que se robe la atención también de alguna forma de... Con la cantidad de homenajes serios, entre comillas, que se dan en el país. De lo que sucedía en ese momento. Bueno, merecida medalla, entonces. Merecida medalla, vamos a ver si se repite, la verdad que lo veo complicado, pero bueno. La siguiente es para quien maneja el patrullero esta semana y es el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. ¿Cómo es el medallero? Maneja el patrullero. Maneja el patrullero. Exactamente. Gerardo Morales, porque bajo sus órdenes la policía de Jujuy reprimió esta semana una jornada de lucha provincial contra el hambre que había sido convocada por organizaciones sociales en distintos puntos de Jujuy, como en las ciudades de San Salvador, Perico, La Quiaca y Libertador, entre otros. Los hechos represivos en particular ocurrieron en la localidad de San Pedro. Hubo al menos 20 personas detenidas, además de personas heridas por golpes, gases y balazos de goma. Y para terminar también tenemos una que se llama Estado para Privados. Estado para Privados. Ya me la veo venir esa. Y esto se lo vamos a dar no a una persona sino a una acción que es el ataque a una comunidad campesina en Santiago del Estero. Fue denunciado el día de ayer, sucedió ayer por la mañana por el movimiento campesino de Santiago del Estero, el Mocase, que relataron este jueves por la mañana una banda armada integrada por personas vestidas con uniformes de la Policía de Córdoba. Estamos hablando de la provincia de Santiago del Estero igual. De la provincia de Córdoba, liderados por la empresaria Noelia Bersano, ingresaron armados en territorio de la comunidad campesina indígena de La Martona en el departamento de Avellaneda en la provincia de Santiago del Estero. Los agresores además afirmaron que estaban allí de parte de Juan Arsenio Sequeira, diputado provincial por el Frente C, Hijo de Santiago del Estero. Así que, bueno, desde el Mocase detallaron que los atacantes irrumpieron en una asamblea de alrededor de 100 integrantes, apuntaron con armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad, porque eran calibre 9 milímetros, esto es lo que denuncia el Mocase en un comunicado, a mujeres, hombres, niños y ancianos justamente. Así que, súper merecida esta medalla también para esta connivencia entre empresarios y parte del Estado, al menos representantes que deberían representar los intereses de la comunidad. No sé por qué esta última medalla va a estar regularmente. ¿Por qué? Va a estar seguido, ¿no? Va a estar seguido. Puede ser, ¿no? Yo creo que esta de Estado para privados me parece que me suena a casi una fija. Es que pasa cotidianamente, ¿no? Es como que casi casi que ni nos sorprendemos por su presencia, ¿no? Sí, eso es lo peor, que uno ya medio que naturaliza ciertas cosas que no deberían pasar y para eso justamente te tenemos a vos, para no olvidarnos de que cada semana están pasando cosas en nuestro país y también, ¿por qué no? En el resto del mundo. Pero bueno, Pablo, un lujo. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Lo diste todo? Nada, nada, nada. Entró aparte rapidísimo, ¿no? 15 minutos. Sí, pero estamos para atrás de tiempo. Tuve que cortar una nota, ahora con vos tenemos que ir al palo. Todo culpa de Nahuel. A él le gusta esto, le gusta que corramos, que vayamos, que hay vuelta. Así que... No, no, es un desquiciado de la producción. Vos lo ves, estás tranquilo, pero no, te pones al lado mío y lo arreglamos en el corte. Nosotros, por lo pronto, lo que tenemos que hacer es tomar aire, escuchar el flash, una canción, obviamente, para levantar y luego volvemos con la última parte de este noticero. Voto e investigación. Como presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Argentina votó a favor de investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Ucrania. La resolución tuvo 32 electores a favor, 13 abstenciones y dos en contra, Rusia y Eritrea. Terror en Pakistán. Un hombre disparó a dos policías y luego detonó una bomba en una mezquita minutos antes del comienzo de la oración. Aún no hay organizaciones que se adjudiquen el atentado de este viernes en Peshawar, en la región norte pakistaní. La mitad del ambiente. Casi el 50% de los residuos extraídos en el riachuelo fueron plásticos, asegura la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, Acumar, luego de la limpieza semestral que realizan. La misma se llevó a cabo a lo largo de 22 kilómetros. Rioja Multicolor. Este viernes comienza el primer festival LGBTIQ+, en las calles céntricas de La Rioja, la capital provincial. Nos sentimos orgullosos de quienes somos y de perder esa vergüenza adquirida, expresó su organizadora Milena Jones. Fútbol en Guerra. La Federación Rusa de Fútbol recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, por la exclusión de la FIFA de todos sus seleccionados masculinos y femeninos. Polonia, que jugaría repechaje ante Rusia por la clasificación a Catar, fue uno de los que pidió la suspensión.